¿Será por qué la mañana se ha puesto un borde? ¿Será por qué no te he visto por la ventana? ¿Será por el bandolero fin de semana? ¿Será? ¿Será por qué no te he dicho lo que sentía? ¿Será por qué no me has dicho las cosas claras? ¿Será por qué si me amaras yo me moría? ¿Será? ¿Serán 24 las horas del día que yo te quisiera, que yo te querría? Te juro, seguro ¿Serán 12 veces los besos de un baño ubicado en tu boca, mitad de mis brazos? ¿Cómo ver? Te quiero ¿Será? ¿Será? No, no No, no No, no No, no Pedís por mí a lo que Será No, no Can, no No, no No, no No, no Pedís por mí a lo que Será Será porque el polo norte ya no es el norte Será porque ya es de noche por la mañana Será porque yo he comido de tu manzana Será Serán veinticuatro las horas de ría que yo te quisiera Que yo te querría, te juro Seguro Serán doce veces los besos de un año Mitad de tu boca, mitad de mis labios Pero Te quiero Serán veinticuatro las horas de ría que yo te quisiera Que yo te querría, te juro Seguro Serán doce veces los besos de un año Mitad de tu boca, mitad de mis labios Que yo te quiero Serán doce veces los besos de un año No 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 No